El programa Liconza está blindado de fines electorales. Los más de 150.000 beneficiados en Oaxaca seguirán siendo abastecidos con este alimento, dijo el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga. Sin embargo, no se hará promoción del programa ni se convocará a reuniones masivas con beneficiarios, agregó. Informó que incluso está planeado que el programa llegue a las comunidades más apartadas, respetando el precio de cuatro pesos con 50 centavos por litro de leche, ya que comentó, los recortes presupuestales anunciados por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no afectarán el precio de la leche ni el padrón de beneficiarios en el Estado. Este programa, por su naturaleza, no puede detenerse. Lo que sí haremos es detener, por ejemplo, el tema de las reuniones masivas, de convocatorias de beneficiarios, en fin, promoción del programa no lo habrá, pero seguirá habiendo dotación, seguirá habiendo la afiliación normal, porque eso no lo podemos parar, es un alimento necesario en todos los días y en todas las casas de los oaxacaños. Comentó que pese al recorte de 550 millones de presupuesto para la adquisición de leche nacional, esta sigue siendo prioridad para la actual administración, por lo que buscarán apoyar a los productores mexicanos. Finalmente, manifestó que no se privilegiará a un Estado sobre otro. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, Liliana Velasco.